Música Ellos entrarán a Italia Muchachos ya es el último entrenamiento en Colombia El fin de semana van a tener un partido El último de despedida para allá viajar En sus posiciones tienen presente cuáles son los referentes Gianluigi Buffon, Iker Casillas Enríquez y Felipe Aguilar Usted tiene pinta de Felipe Aguilar Son mis en todos 15 jóvenes de los clubes Juventioquian Semillas de Vida y Paz de la Comuna Trense Y dos deportistas provenientes de Pereira Cumplirán el sueño de jugar en Italia Un torneo por invitación Primero que todo fue un proyecto que surgió desde hace dos años Una invitación que nos hizo la Academia del Inter de Milán Se lanzó la idea aquí a nivel local con la escuela, con el club Los padres de familia lo vieron viable Y empezamos a hacer actividades para conseguir los recursos para el viaje El proyecto que tiene una idea social En su mayor porcentaje es financiado por los padres de los jóvenes Lo complicado es lo que todos sabemos que es la parte económica Los padres de una se animaron con el proyecto y empezaron a hacer actividades mensuales Para recoger por cada niño por lo menos la plata del tiquete aéreo que era como lo más complicado Para ellos ir a Italia no es un paseo Primero que todo vamos allá a jugar un torneo No estamos preferenciados a ir como de vacaciones Ya sabemos los equipos que nos tocan son rápidos Y tenemos que prepararnos bien para allá llegar Bien, ganar ese torneo Ense es la mentalidad El viaje lo realizaron hoy El torneo se disputará toda la semana Además tendrán la posibilidad de conocer Algunos de los colombianos que juegan en el calcio italiano Transporta, me lo tengo por el externo ¡Dile!